¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, las noticias de Dragon Ball se suceden en el día de hoy, no sé qué está pasando, pero desde ayer Dragon Ball está siendo trending topic en Twitter, es todo espectacular, y bueno, encima resulta de que se ha anunciado Dragon Ball TK4, tenéis el vídeo anterior en la zona de vídeos, en la pestaña de vídeos, ¿vale? que es una barbaridad, y además de eso, además de eso, hay contenido nuevo del Dragon Ball Z Kakarot, que es el que vamos a comentar aquí en el canal, como siempre un buen like ayudaría muchísimo a todos los vídeos, es espectacular, tenéis el canal secundario por cierto, que estaremos en directo jugando al Hogwarts Legacy, pero lo que está pasando con Dragon Ball no tiene ningún sentido, es algo completamente increíble, y hoy vamos a hablar de una nueva imagen que se ha filtrado de Dragon Ball Z Kakarot, el videojuego, pues bueno, que tenemos aquí, que tenemos que jugar en el canal de Dragon Ball Z Kakarot, el canal en versión de PS5, como estáis viendo, pues bueno, se ha filtrado una nueva imagen de lo que es el DLC, del DLC número 5, creo que vamos por el 5 ya, ¿no? Sí, el DLC número 5, que trata sobre el Tenkaichi Budokai, Budokai Tenkaichi, y os voy a mostrar la imagen, ¿vale? Esta imagen, que se ve, pues, un poquito borrosa, porque, bueno, no tenía una resolución muy buena, pero esta imagen es de Dragon Ball Z Kakarot, y ojo, cuidado, porque una de las cosas que más me gusta de esta imagen, la voy a hacer más chiquitita para que la podamos ver mejor, ¿vale? Una de las cosas que más me gusta de esta imagen, no, le voy a poner el lado contrario, pero no, es, aparte de los gráficos, y que han sabido metódicamente seleccionar una escena bastante espectacular, aparte de eso, ¿vale? Aparte de eso, el logo, los logos los hacen espectaculares, lo vimos con el logo del Dragon Ball Z Kakarot, del DLC de Bardock, y ahora mismo lo estamos viendo con el DLC del torneo de Tenkaichi, y ya se sabe por qué van a sacar este DLC, porque está el Tenkaichi, Budokai Tenkaichi, filtrado ya, ¿no? Bueno, esta imagen, vosotros podéis verla vosotros mismos, es espectacular, tenemos por un lado a Tenzin Han, a Muten Roshi, a Krelin, a Yamcha y a Chichi, por otro lado, Piccolo y Goku, que se están peleando, habrá que ver si esto, pues, va a ser un combate a tierra, tengo muchas ganas de jugar este DLC, también hay cositas que tengo que enseñaros de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Xenoverse 2, pero esto es espectacular, esto es increíble, y esto os lo tenía que enseñar, y teníais que tenerlo, por supuesto, aquí en el canal. Esta es la información que tengo del DLC de Dragon Ball Z Kakarot, no se sabe la fecha, no se sabe cuándo va a salir, ni mucho menos, pero esperamos que sea mucho más adelante, y esperamos que este DLC, pues bueno, nos cumple con las expectativas de toda la gente. De momento, lo están clavando, hay una revolución en videojuegos de Dragon Ball, que es increíble, y que merece mucho la pena seguir. Me decís que os parezca esta imagen, a mí me parece espectacular, tenéis el vídeo del Tenkaichi 4, que hablaremos más sobre él más adelante, haré un vídeo mañana, creo, y esto es increíble, es increíble gente, así que disfrutadlo, darle al botón de like, canal secundario oficial, me podéis seguir, está en la primera línea de descripción, y nos vemos en un nuevo vídeo chicos, hasta la próxima, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos, God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción, corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.